Bienvenidos a nuestro sector de nutrición deportiva aquí en Clínica de Campeones. Hoy vamos a abordar una temática muy importante, es la inflamación crónica intestinal. Para ello hemos invitado al doctor Boris Calle, nutriólogo deportivo que ya está con nosotros. Doctor, bienvenido, un gusto saludarte. Estoy encantado de estar nuevamente con ustedes, gracias por la invitación. Nils, bueno Boris, bienvenido nuevamente aquí a tu casa Clínica de Campeones. Y yo quiero comenzarte preguntando, ¿qué es la inflamación crónica intestinal? Bueno, es una enfermedad que genera una inflamación crónica a nivel del intestino. Y esta generalmente puede ser ya sea a nivel de mucosa, como la enfermedad ulcerosa crónica. O el crón, que puede ser en diferentes sectores, ya pasando un poco lo que viene a ser penetrado un poco en la pared intestinal. Lo cual va a provocar obviamente hacer una inflamación, malestares que ya podemos ir describiendo después en su sintomatología. Ahora, doctor, ¿cuáles son los síntomas de la inflamación crónica intestinal? Lo más característico es que puede haber diarrea, puede haber hinchazón abdominal, meteorismo, gases intestinales. También puede haber incluso hasta fiebre. Pero lo que genera un proceso más crónico en este tipo de enfermedades es la maceración, o sea, la disminución de peso en la persona. Como también, si estamos hablando a nivel pediátrico, la falta de crecimiento longitudinal que puede ocurrir en los pacientes. Y si esto pasa en pacientes que no están implicados en deporte ya sea de mediano o alto rendimiento, obviamente un deportista se va a ver muy limitado para alcanzar sus perspectivas o metas si no controla estas enfermedades de manera adecuada. Bueno, Boris, contanos un poco cuán frecuente es este problema, qué relación tiene con el deporte y las características más importantes en un deportista, qué le disminuye en esa nutrición. Bueno, se ha visto que se declara la enfermedad un poco a partir de los 40, 50 años, ¿no? Se ha visto también a nivel pediátrico. Lo que sucede obviamente a nivel general en un deportista es que no logra alcanzar la carga calórica adecuada porque siempre está en un proceso de inflamatorio, siempre está en un proceso de sintomatología intestinal que no le permite llegar a tener una nutrición adecuada, ¿no? Ahora, doctor, esta inflamación crónica, ¿qué enfermedades podría causar? Bueno, al ser una inflamación crónica es muy factible que puede generar incluso algunos procesos neoplásicos, o sea, cáncer en algunos pacientes. Se ha visto también no solamente ulceraciones, sino perforaciones a nivel intestinal, mucosa, que pueden provocar problemas serios, como también fístulas o procesos en los cuales se encuentran heridas a nivel incluso anal o pueden generar otros problemas serios en relación a lo que podría ser una reestructuración del tejido al haber estado inflamado tanto tiempo, ¿no? Fibrosis y otros procesos, ¿no? Bueno, y Boris, ¿y cómo podemos diagnosticar esta enfermedad? Bueno, no se implica laboratorialmente algo muy definido, tiene que haber unión de varios factores, como por ejemplo la clínica, se demuestra en un paciente que tiene diarreas constantes, pérdida de peso, puede tener meteorismos a gases intestinales constantes, como también hay que evaluar su historia familiar. ¿Cómo se puede revertir esta inflamación de manera natural? ¿Es posible? Eh, revertir plenamente, no, 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 no tal cual, pero podemos contener el proceso inflamatorio no estimulándolo. Tenemos que evitar algunos ciertos alimentos, ¿no?, como ajo, cebolla, coliflor, evitar otros elementos nocivos, como puede ser el alcohol, café. Se ha visto que el chocolate también es un elemento que puede generar una mayor carga inflamatoria en estos procesos. ¿Qué hábitos alimentarios pueden exacerbar o disminuir este problema? ¿Y hay alguna relación con algún tipo de dieta, estas dietas keto, que del astronauta, además, alguna de estas te puede provocar alguna de estas o puede desencadenar este tipo de problemas? Bueno, procesos inflamatorios crónicos pueden ser mucho más aumentados con el proceso de alcoholismo, ¿no?, puede ser también el cigarro, son procesos que pueden aumentar café también. Entonces, habría que evitar esos tipos de alimentos. Doctor, queremos agradecerle, como siempre, todas estas recomendaciones que usted nos brinda acá en el programa, que nos ayudan, por supuesto, a llevar una mejor dieta, una mejor y saludable conducta alimentaria. Médico nutriólogo, doctor Boris, que haya sido un placer. Gracias, César, por la invitación. Querido mío, un gusto estar nuevamente con usted. Bueno, Boris, muchas gracias nuevamente. ¿Y qué podemos decir? Hemos tocado este tema porque hay veces que hacemos ejercicio y no conseguimos los objetivos que queremos y están asociados a otro tipo de problemas que podemos a veces más confundir con estrés, colon irritable y ese tipo de cosas, y no hacemos los exámenes necesarios. Este problema no se puede diagnosticar precisamente con un examen de sangre o de imágenes. Entonces, es mejor acudir a los médicos adecuados para poder descubrir ese tipo de enfermedades. Al mismo tiempo, hacemos hincapié en que tenemos que tener una dieta adecuada, no solamente de la vida diaria, pero cuando queremos hacer deporte, tenemos que ser más estrictos todavía para poder conseguir objetivos esperados por nosotros. Y ahora nos vamos a un corte y en el próximo segmento vamos a estar con historias que marcan.